La primera administración, son dos administraciones y la primera llegó un poquito tarde, pero ya llegó. Ya estamos empezando a trabajar para hacer las compras que se tienen que hacer con esto. Lo mismo que los convenios con el gobierno del estado para fines de evaluación de contrato de confianza y otro tipo de adquisiciones, con pesar de momento de carcucho. ¿Cuánto es? La primera administración es el 70% del total de la bolsa. ¿Y cuánto es? La segunda, tal cual como lo establecen las normas, es después de julio. Después de haber cumplido nosotros con los requisitos que marca la misma reglamentación, entonces se hace un poquito de la segunda. Y también, por otro lado, el que nosotros seamos eficientes en el gasto, pues nos va a permitir poder aspirar a una bolsa concursada. ¿Qué reto es el guagón de la locura en la primera partida? Mira, el monto total son 38 millones y la primera partida es el 70% de esos 38 millones. ¿En qué lo van a utilizar el primer partido? Es en evaluaciones de control de confianza, en la adquisición de cartuchos y armamento a través de la SEDENA, en la adquisición de equipamiento y en una parte de la primera etapa del sistema de justicia sidencial. Todo es al 70%, ¿no? Es decir, lo estamos particionando de esa forma, pues con la finalidad de poder ejercer el gasto pronto, poder ejercerlo en tiempo y poder aspirar a una bolsa concursada. Gracias.